En instantes vamos a hablar de cierres de ruta ya en diferentes puntos por estas movilizaciones para que baje el precio del combustible. Porque ahora, mientras compartimos imágenes de lo que fueron estos incendios durante el fin de semana, sobre todo en áreas, por ejemplo, como la costanera, en donde hay sitios de mucha naturaleza, mucha vegetación e incluso casas aledañas, queremos hablar un poco también sobre las consecuencias, que es básicamente la contaminación del aire. Hoy estamos con el cielo nublado, pero no es solamente por las nubes, sino precisamente por esta contaminación. Vamos a saludar ahora a la directora de Calidad del Aire del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su nombre es Sofía Vera, directora. Buen día, gracias por el tiempo. Buenos días, Violeta. Buenos días a la audiencia. Bueno, gracias por el tiempo, directora, y estamos muy pendientes realmente de esto. De hecho, que desde la semana pasada venimos hablando de aire contaminado. Sí, es así. Es que hay mucha polución de aire, mucha contaminación de aire en el ambiente, por el cual, por eso desde el MADES habíamos sacado una alerta para que la gente también tome sus medidas, ¿verdad?, de cuidarse por las condiciones que estamos teniendo, ¿verdad? Porque por más que tuvimos mucho humo el viernes por el viento norte que teníamos encima del país, todo eso, sabemos que la zona del Pantanal, la zona arriba, estaban con muchos incendios, ¿verdad? Y el viento hizo más la velocidad del viento, más la dirección del viento hizo favorable y desfavorable para nosotros en las condiciones del aire, ¿verdad?, que no estaba buena para la población. Bueno, si bien, directora, el aire no está en las óptimas condiciones, ¿qué tanto es el nivel de contaminación, por ejemplo, en este momento? En este momento estamos, el aire está con las condiciones moderadas, estamos en un rango de amarillo, ¿verdad? Por cierto que hay que tener cuidado, hay que tener igual cuidado para el grupo sensible, que hay mucha gente a quien le afecta, ¿verdad? Y al fin nos afecta a todo porque estamos con la garganta que nos molesta por la bruma que hay y el material particulado 2.5 que dice que es el más fino, el que más puede afectarnos a la salud porque puede llegar hasta los pulmones. Si bien estamos en categoría amarilla o moderada, directora, esto imagino que no es el mismo nivel para todo el territorio nacional. ¿Hay algunos puntos que ahora mismo están más críticos? Bueno, a nivel central estamos casi todos en ese rango. No estamos teniendo que pase a un nivel insalubre, te voy a decir, a nivel de población, ¿cierto? Al norte, ¿cómo te voy a decir? Una parte más al norte es que estamos teniendo un poquito con un poco más insalubre, te voy a decir, el rango de calidad de aire. ¿Sería departamentos de Concepción, tal vez Chaco-Paraguayo también? Tal vez sí, justamente en esa zona. Su zona Olimpo, su zona Concepción, la zona arriba. ¿Hay en este momento alguna localidad que esté con aire en buena calidad, categoría verde? Tengo entendido que es. Categoría verde. Hasta ahora no tengo mediciones. Yo, por cierto, nosotros desde el MADES estamos contando con mediciones ya propias, lo que tenemos dentro del Parque Guazú. Y en el campus de la UNA, del lado de la Avenida Mariscal López, tenemos un sensor ya funcionando, que ya se va a estar emitiendo, ponerle que la semana, oficialmente la información para el público, para que la gente pueda entrar al INDEL MAE y conocer cómo está la calidad de aire en ese lugar. Bueno, directora, gracias por el... Perdón, ¿decí algo más? Sí, estamos próximos a instalar el de la costanera, que voy a tener que ver rápido, porque me prometieron que para el fin de semana estarían instalando, y entre las pruebas y esas cosas, espero que esté rápido también. Esos son sensores que habían adquirido el MADES con recursos propios, ¿verdad? Que se hizo todo el esfuerzo, pero como el tiempo no es igual para todos, son equipos que tienen que estar funcionando y se tienen que poner en condiciones, ¿verdad?, para emitir la información. ¿Hay algún lugar donde puede ingresar la gente para ver si es que... o para ir monitoreando la calidad del aire en diferentes puntos? Hasta ahora en las redes sociales del MADES tenemos solamente el de Parque Guazú, la información. Próximamente voy a estar viendo que se puede agregar el de la UNA, para que la gente mire, va a haber un link para entrar y ya conocer la calidad de aire, el de la UNA. Perfecto. Gracias, directora, por el tiempo. Que tenga buen día. De nada. Gracias a ustedes por ayudarnos. Bueno, la directora de calidad del aire del Ministerio del Ambiente, la señora Sofía Vera. Y a propósito de esto, y mientras seguimos compartiendo estas imágenes de la polución que realmente hay en el ambiente, por más de que actualmente estamos en categoría amarilla, que quiere decir una calidad moderada, no es la óptima tampoco, pero es moderada, no es tan dañina. De igual manera, hay que todavía tener ciertas precauciones, sobre todo grupos de riesgo, personas que realizan actividades físicas al aire libre. Pero, a propósito de esta situación, veamos un poco lo que publica el Instituto Forestal Nacional del Paraguay, que es el INFONA. Por resolución número 682 del año 2022, se dicta suspensión de autorización de permisos de quema en todo el territorio nacional. Y básicamente lo que dice esta resolución es que suspende el uso del fuego en todo el territorio nacional. Y como es un tuit, estoy viendo que muchos internautas rápidamente ya están preguntando. Y, por ejemplo, hay una internauta que dice, ¿en qué casos se autoriza la quema? No es un absurdo. Práctica medieval, dice Alejandra Peña, que es una de las internautas que responde a este tuit. Sería una buena pregunta, ¿eh? Si todavía hay ciertos parámetros o ciertos momentos en los que se puede permitir, pero por lo pronto, ya haciendo uso de sus atribuciones, el INFONA prohíbe, suspende el uso del fuego en todo el territorio nacional.